León, Manjar de Reyes Nosferatu aparece en el cartel de un programa que pretende entrelazar diferentes artes y generar una simbiosis que engancha al espectador. Híbridos 2019 llega a León con su extraña propuesta cultural, poética y musical y la base del cine como nexo de todos ellos. Con un cartel muy sugerente, muy cinematográfico y en el que a lo largo de unos días intensos que comentarán el martes 30 de abril y finalizarán a finales de mayo, el miércoles 29 de mayo vamos a poder disfrutar en dos emplazamientos, uno de ellos municipal, otro de ellos vinculados a nuestro querido casco histórico, de una serie de actuaciones. Cinco actuaciones componen el programa como son On el Fonambulista, un teatro de sombras analógico y artesanos, animalías e incertidumbre con técnicas poético-musicales, películas que lizan la piel con su trilogía de películas para el infierno y la penumbra, niños de la calle, un grito al mundo y desconsolado y un huevo, cuatro sardinas del lenguaje propio con danzas y diferentes formatos. Todo ello en una apuesta de formas creativas y novedosas de arte que dan contenido a una nueva edición de Híbridos y su objetivo de provocar al espectador a través de la mezcla de artes. Un mundo de Fonambulista. Gracias.